¿Qué es la FAMILIA URTAN? De prototipo y de carácter artesanal, hechos a medida, por pedido, vamos, en concreto y lógicamente atendiendo a las características y condiciones y necesidades que plantea el cliente. Bien, pues esta empresa URTAN se asocia con Jofemar, que es una empresa navarra, y suma tecnología. Uno su habilidad y su saber hacer en materia de carrocería y demás, que es URTAN, empresa Granadina, y Jofemar en materia de electrificación de vehículos. Son punteros. De hecho, si recordáis, en la Feria del Automóvil de Madrid hubo la presentación de un Aníbal, precisamente, electrificado, que venía precisamente a los que están detrás de ese prototipo y de ese trabajo, es precisamente Jofemar, que además lo hizo con Meca Control y la Universidad de Madrid, y, bueno, hay una serie de gente, de socios y, sobre todo, asociaciones del automóvil y demás, ¿no? Y, bueno, hace un año que empezaron esta posibilidad. Durante ese año, pues se ha hecho todo lo que cabía y era menester y era necesario por parte de las administraciones. El ayuntamiento, siempre he dicho que el ayuntamiento tiene la capacidad que tiene y llega hasta donde llega, pero si no hay un empresario, hay un proyecto serio y, además, un proyecto con viabilidad, un proyecto real y que los entendidos y conocedores de la materia lo dan objetivamente por bueno y por materializable y con garantía de futuro, porque, por supuesto, ellos han hecho sus estudios de mercado y demás, ¿no? Y todo esto, pues ha dado en fabricar un coche artesanalmente, 100% eléctrico, 100% español, porque son dos firmas españolas, y es un prototipo que, además, es precioso. A mí me encanta. Yo, particularmente, me gusta muchísimo porque estás viendo como un coche antiguo, un clásico, un clásico, un gran clásico, robusto, con una estética agradable, una estética amable, que gusta, yo creo que gusta a todos los ojos, ¿no? Que puedan contemplarlo. Y que, al mismo tiempo, pues resulta un coche, no sé, una imagen de modernidad, al mismo tiempo, y, pues, sobre todo, por su naturaleza eléctrica, totalmente eléctrica, ¿no? Con una autonomía que yo supongo yo no quiero meterme en datos que no me corresponden, y será y tendrá que ser la propia empresa quien profundice y, de alguna manera, dé más explicaciones y matice, pues, una serie de datos que ya son de carácter técnico y yo lo único que puedo decir es mi impresión, lo que yo puedo decir, como es natural, y, de hecho, si no he dicho antes nada, pues es precisamente porque hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo podía haber aprovechado esto para las elecciones locales, ¿no? Y, sobre todo, cuando he escuchado las barbaridades que he escuchado y cuando había gente que, para ganar unas elecciones, ha tenido que tirar por tierra no solamente la imagen personal de las personas, su imagen individual, ¿no?, de las personas, de los contendientes de los que nos presentábamos a las elecciones, sino que, además, pues, han extendido una serie de bulos que, como se está demostrando, es todo lo contrario. Después de Castulo Technology, que es una realidad que hemos rescatado después de tres años una empresa que estaba en concurso y que también anunciaban los empresarios el proyecto, no un político, los empresarios. Y si aquí estamos es porque ha salido esta nota y han empezado a llamarme todos los medios de comunicación, que son, lógicamente, soliviantados por la noticia, agradable y satisfactoria noticia, que yo hasta conocía esta nota que iba a salir el jueves pasado. Se podía haber aprovechado electoralmente. Lo que sí quiero que entienda la gente es que las cosas no se dicen, que las cosas se hacen, que tenemos que ser serios, que tenemos que ser rigurosos. Y si queremos dar otra imagen de la política, se predica con el ejemplo, ¿no?, los atriles, hablando de los demás. Se aplica a uno la medida y se aplica a uno la actitud y el comportamiento que le pidan los demás. Y entre otras cosas porque son proyectos rigurosos, esto lleva una confidencialidad de carácter industrial, y hay que callarse, callarse cuando los protagonistas de la cuestión, que en realidad son los empresarios, que son los que hacen las empresas, los que ponen las empresas, y además dicen dónde las ponen, y ellos deciden dónde les conviene ponerlas. Y de hecho, si uno es Navarro y otro es de Granada, está claro que tira por tierra a todos los bulos que decían que es que el alcalde no queda... No, todo lo contrario. Me parece a mí que precisamente si se ponen aquí habrán tenido calor, cariño, apoyo, todo lo que necesita un empresario y, por supuesto, de alguna manera, incentivos también de la Administración, como es natural, que hay que buscarlo, los de la Junta de Andalucía, los de la Diputación, y esto es un concurso de cuestiones. Lo importante, porque quiero que la gente dimensionar la noticia. Esto no es una fábrica que existía. Esto no es una multinacional al uso que llega sin plantas linarias y contrata un montón de gente. No. Empieza su andadura. Y como son gente, empresarios, como deben de ser, gente que sabe lo que hace y sabe dónde pisa, y tienen un plan de viabilidad ahora mismo establecido hasta el 2021-2022, desde el 16, 2016 a 2021-2022, que es el plan de viabilidad que yo he podido contemplar, pues ahora empezarán, lógicamente, a implantarse, se han constituido las sociedades el jueves pasado, estuvieron aquí en Linares. Por lo tanto, empiezan a implantarse, empiezan con pocos trabajadores, como es natural, pero tienen previsto, pues, tener 400 luego en el 2021-2022. Y cuando digo, estamos sembrando y estamos intentando regenerar nuestro tejido industrial, es eso. Y hay dos ejemplos. Cáctulo Technology, que la iban a vender por chatarra, y esta de nueva creación, que no podemos esperar que sea que las empresas no se generan. El calendario industrial o empresarial es muy distinto al calendario político, electoral, o el que queramos establecer las propias, o las administraciones o las instituciones. Entonces, tenemos que adaptarnos a esas necesidades, y a ese calendario, y a esa cronología que establece la empresa, que es quien arriesga su dinero, quien hace la inversión, y, lógicamente, quienes tienen todo el derecho a decir lo que haya que decir, y los demás lo que tenemos que hacer es apoyar lo que tenemos que apoyar. Como decía, el hecho de que se instale en el Linares, siendo uno de... Y os puedo asegurar que en Navarra han tirado de la cuerda, como sepáis. Y ahí hay unas condiciones magníficas, porque Navarra es privilegiada en determinados aspectos dentro de las comunidades, a ser comunidad foral, y eso, pues tiene una serie de privilegios, desde la edad media, por lo visto, que, en fin, y ya sabéis que no era fácil. O la misma Granada, ¿no?, que es de donde son uno de las partes de los socios empresariales, ¿no? Así es que nos satisface enormemente, porque es un proyecto serio, un proyecto con viabilidad, y que, de alguna manera, yo lo estaba diciendo, anunciando sin anunciarlo, cuando decía, me diréis que estoy loco, pero no descarto que en Linares se sigan haciendo coches. Yo espero que estos no sean los últimos coches que se hagan en las antiguas instalaciones de Santana, o fuera de las instalaciones de Santana, según lo que nos convenga. Tampoco tenemos que tener la cabeza cuadrada y tenemos que redondear los rincones, que si no, ahí se acumula, como ya sabéis, la pelusilla. Y en este caso, pues, ahora, precisamente ese recinto, pues, tenemos que proporcionarle ese ramal ferroviario para, incluso, mientras no exista el puerto seco que hay previsto en la estación, nosotros, ese espacio de Santana se convierta, obtenga ese uso, o la carga y descarga de contenedores, ¿por qué no? Una vez que tengamos que una vía que conectaba Dollano con Linares, con la propia ciudad, pues, una ventaja, una gran ventaja, una ventaja enorme y un valor añadido para Santana, que en su momento fue zona franca y que podemos aprovechar no de esas circunstancias, porque al final son todos sinergias. Otra ventaja que tiene es que nuestro centro tecnológico, nuestro centro metalmecánico, o CTM, que ha estado en todas estas conversaciones y ha estado apoyando a estas firmas también, a lo que ya se llama Belantur Carls y también se va a nutrir, se va a beneficiar de esa sinergia nuestro centro tecnológico, que como sabéis forma parte del centro de innovación y es que es todo de lo mismo, esto tiene que ser una cebolla, de cierto modo, porque perfectamente solapada y perfectamente estructurada y organica, pues quede en casa. Por lo tanto, la actividad de esta empresa repercutirá perfectamente y beneficiosamente en el resto de empresas auxiliares que pueda haber en Linares y bueno, hasta yo he visto que toda la parte que lleva frontal del vehículo interior pues va a estar en madera de olivo preciosa, por cierto y yo no voy a decir ni al precio si es un vehículo de lujo que tendrá un alto precio de hecho le recomendaron que pusieran más precio del que habían puesto inicialmente porque le daría un mayor valoración por parte de la posible clientela y que yo creo que va a tener una buena acogida por la autonomía que tiene la motorización que lleva y ya de vanguardia tecnológica y eso es importante sobre todo lo que va a suponer para nosotros en Linares. Como es natural la mano de obra lo sacará de Linares conforme se vayan implantando porque hablan del 2016 para el 2016 a lo largo de este año hacer todos los preparativos oportunos como es natural y al mismo tiempo pues planificar para que el 2016 se empiece a comercializar la fabricación y comercialización todo va a depender también de la aceptación que tenga este vehículo en el mercado y que yo creo que va a ser todos creemos de hecho por eso se embarcan estas dos familias son dos familias empresarias con dos que eso a mí me a mí me da buenas vibraciones el hecho de que sean empresas que se han hecho a sí mismas y que son familias conocedoras del mundo del trabajo del mundo de la empresa que les ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde están y que si ellos ven que esa sinergia va a ser productiva para ambos eso para nosotros también es un indicador de que hay garantía hay empresas hay motivación y no son piratas que vienen a ver qué subvención cogen y salen corriendo esto no es un proyecto de eso que también que tiene que se lo que se se ve que se 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 Gracias por ver el video.